Voy a dedicar un tema que lo canta un amigo de nosotros y se encuentra en el cuarto lugar. Me gusta de Mario Guerrero. Cuarto lugar. Todo me gusta de ti. Me gusta parecer pensado que me quieres y soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado. Pecado, pecado sería no soñar, también poder tocar tu cuerpo de cuerpo y alma. Me gusta como me gustas, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres y soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. 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 Me gusta todo, todo me gusta tu cuerpo. ¡Gracias!